Fue un equipazo, la verdad que el funcionamiento de ese equipo era arrollador, era un equipo que avasallaba al rival, por ahí muchas veces no se reflejaba en el marcador, pero me acuerdo que tuvimos una noche muy mala con San Lorenzo, que perdimos el local, terminamos llevando a San Lorenzo a tenerlo en el arco y no poder empatar el partido, y habíamos andado bastante mal, hasta que apareció el San Lorenzo de Pelerini, éramos el equipo con mayor puntaje en torneos cortos, era una época de muchos nombres importantes en el fútbol argentino, y nosotros éramos, si no me equivoco, el 80% del plantel era del club.